Ah, ey yo, me cambió la voz un poquito, ah, jajaja, pero sigue siendo lo mismo, Alcán, el pan. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad. Soy dueño de la noche, y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle, y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate, aunque me rodee tanta maldad, amigo de nadie. Porque yo, soy una árbola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo seo, manoteola, las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda, conversivo en el perreo. De noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo seo, manoteola, las mujeres se dejan de amor al perreo, reggaetón de moda, convertido en el perreo. Esto es pa' las nenas de España, que en el auto los cristales empañan, eh. Puesta pa' el misioneo y la hazaña, su ex lo olvidó, no lo extraña. La de Venezuela le gusta acapella, pero la de Chile duro me lo pide. Perreo pa' las nenas pa' que se activen, si es tan bellaca dejo que me hostiguen, eh. Perreo Navari, tiene algo que me mata, ella nunca pide sal, y enro en la breta se arregata. Tengo una de México, que llama así bebe mezcal, de día se hace la santa, de noche le da con pescal. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo seo, manoteola, las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda, convertido en el perreo. Yo sigo saliendo de noche, soy una gárgola original, con el tiempo me hice más fuerte, de moda no va a pasar. Yo sigo siendo una gárgola, sigo activao' y no me llegan todavía. Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Yo sigo siendo una gárgola, sigo activao' y no me llegan todavía. Pa' esos tiempos salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Que la noche está buena, para un buen perreo, ella quiere beber el botellero. DJ no le quita el reggaetón, que lo que quiere es perreo, que le pongan del sateo. La nena quiere reggaetón, peso del que manda, la disco se revuelca cuando mueve esa falda. La nota la motiva que se suba la falda, aunque salga en el napchat. Hoy brindamos porque tú, esta noche serás para mí. Suéltate sin pelearme, mujeres, discoteca y maleanteo. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manoteo, hola. Las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, manoteo, hola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda convertido en el perreo. Oh, 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 oh. Yeah. En el perreo. Oh, oh, oh. That's right. Bravo, Alejandro. La nena está loca. Dime la vuelta. La fucking maravilla, eh. Nosotros somos la pelea de las gárgolas. Generación en generación. A fluid circle. Call away. A la encárgola. Duars at the time, man. Call out sunshine. Oh, yeah, yeah.